Te he buscado en esa estrella y no, puedo encontrar tu cara y yo Nunca me hubieras sentido así, como si ya no viviera en mí Si me ves llorando y fumando triste, es que no puedo aceptar que ya te me fuiste Y es que yo no quiero estar solo más, sin ti, mamá, sin ti Y yo entonces, sigo tomando para olvidar y poder entender que en mi vida ya no existes No estoy listo pa' vivir sin ti, me voy a saber que sin decir a Dios te fuiste Sigo tomando para olvidar y poder entender que en mi vida ya no existes No estoy listo pa' vivir sin ti, faltan palabras para lo que quiero decirte